¡Suscríbete! Voy a ver si doy abasto, ¿no? Cualquier cosa, llamo a un colega. Sí, sí. Si hace falta recursos para pagar honorarios, esas cosas, no te hagas ningún problema porque tenemos. Bien. Está bien. ¿Qué? Nada. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Inés. Inés. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Me vas a ayudar o te vas a quedar ahí sentadito con tu hermanito escuchando? Dale. Dale. Está bien, pero ¿está todo bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vine... No, pero tardaste tanto. Bueno, pero tuve que traer las cosas de Agustina, las cosas de Goyo, por eso vine tan cargada. ¿Y a dónde fue el supermercado de la esquina? ¿No fue este? ¿A cuál este de acá? Sí. Ah, no, ese no voy más. Es un chorro ese. No sé qué le pasó, aumentó los precios. El único lugar de todo el barrio que aumentaron los precios. Es un hijo de puta, ese no hay que ir más. Hola. Sí, no me digan nada. Ya está. Casa de Herrero, cuchillo de pan. Muy bien. Yo cuando la vi, la noté medio rara. Por eso empecé a seguirla desde una posición estratégica, porque me la veía venir, ¿no? Obviamente, no se paró delante de la góndola del arroz, ni se canutó una cebolla para el puchero. No. Delicatecen. Cremas. Perfumes. Caviar. La tonta, le dicen a Inés. La tonta se llevó una ropa llamativa y que tenía más recovecos que un zapato chino. Mamá, no me interesa sinceramente todo esto que me estás contando. Por favor, te pido. Eso es tema de ellos, ¿eh? ¿Cómo es un zapato chino? Ay, no me interrumpas. Que ahora viene la mejor parte. La pararon en seguridad. Y ustedes porque tienen cámara de televisión por todos lados. Sí. Hoy para robar hay que saber mucho de tecnología. Y se ve que Inés no mira y con muchas películas, bueno. La pararon en seguridad y la hicieron pasar al cuartito. Y la pusieron en tarlipes, nene. Y ahí saltó todo. Y la pobre Inés, mira, lloró, pataleó, qué sé yo, todo lo que hizo para que la dejaran ir. ¿Vos cómo sabés tanto de todo esto, mamá, eh? Yo no tendré a la oreja, pero tengo mis informantes. Además, este barrio es mi jurisdicción. La cosa es que la desterraron, nene, la desterraron. Y, bueno, le perdonaron la vida, pero le dijeron que ninguna malla podía poner un pie más en ese supermercado. Incinerada estaba. ¡Ay, la que se viene ahora! La que se viene, nada, mamá. Te pido, por favor, que esta información no viaje más por tu lengua. ¿Estamos? Júramelo. Están las vírgenes. Pero una madre jura por su hijo. Estás cruzando los dedos de los pies, mamá. Te conozco, te conozco. ¡No! Si ya no puedo. Tengo los juanetes a pleno, nene. Te lo digo en serio, no puedo hacer más eso. Te lo digo en serio. Mamá, mamá, yo te lo voy a decir en serio esto. Te pido, por favor, no te metas. Esta familia ya tiene demasiados quilombos y esto es muy grave. No podemos seguir echándole más leña al fuego. ¿Estamos? Por favor, te pido. Chao. Nada a nadie, mamá. Tarde. Con la mira puesta sobre mí no puedo preguntarle a Bautista si encontraron a Ana Juliana. No te irrites por lo que te voy a sugerir, pero creo que el único camino es que te comuniques con Ana y intentes sacar la información. ¿Y a vos no se te cae una idea? ¿Estás mudo todo el tiempo? Para mí Ana es un problema. No habría que llamarla. No hay que sembrarle más dudas de la que tiene. Ana no está en debate. Yo me voy a encargar de ella como lo hice siempre. Ah, fue en un encuentro sobre el agro en Entre Ríos. Vos sabés que Nacha trabajaba como recepcionista en el hotel donde se hizo el evento y se conocieron y pling, se enamoraron. Romántico, ¿no? Sí. Fue en Entre Ríos. ¿Sí? ¿Ellos no te contaron? Sí, sí me contaron, pero pensé que había sido en Buenos Aires. En realidad no me acuerdo bien los detalles. Vos sabés que Nacha es como una madre para mí. Sí. Sí, claro, me imagino. Ella siempre quiso tener hijos. Vos sabés que cuando conocí a tu papá lo primero que me dijo fue que tenía una hija preciosa. Sí. Es una pena que no hayan tenido hijos. Conociendo a la Nacha no sé qué pudo haber pasado para que ella no los tenga. Me parece que le hace falta eso. Sí, no sé. No sé por qué no pudo. Si no pudo, no sé. Bueno, podrían haber adoptado, ¿no? Con la plata que tiene. Sí, igual ella fue muy importante para mí. Me ayudó a sobrellevar la ausencia maternal. Claro. Perdón. Hola. ¿Qué haces, pa? ¿Estás bien? Sí, hija. Acabamos de verlo en el noticiero. Sí, nos enteramos que pudieron rescatar a otras chicas. Sí. Más que rescatarlas, las compraron. Bueno, lo importante es que están, están libres. ¿Pudieron averiguar si entre esas chicas estaba Juliana? Lamentablemente, no. No estaba entre esas chicas. Pero, ¿y no pudieron sacar ninguna información a través de estas chicas? No sé, papá. No fui para la fundación todavía. Pensaba ir en un rato. Me gustaría que me mantuvieras al tanto. Sabes que me preocupa mucho el destino de esta chica. Ya no sé qué pensar. Mirá vos, yo hace rato que no sé qué pensar. Lo positivo es que estamos cada vez más cerca de encontrarla. ¿Dijiste estamos? ¿Cómo estamos? Si hasta ayer le estabas desconfiando de todo. ¿Ahora me decís esto? Qué bárbaro, Astor, ¿eh? Una más que no te entiendo. Bueno, por favor, no me estés marcando todo el tiempo. Hija. Bueno, acá tenés unos paquetes, vos ya lo sabés. Te puedo mandar un auto. Lo que te quiero decir es que yo puedo colaborar con una ayudita financiera. ¿Entendés? Porque no sé la verdad de dónde están sacando tanto dinero para pagar estas chicas. Sí, te lo mando por un auto, así que... Ah, venís. Bueno, te esperamos entonces, hija. Saludos a Rosario. ¡Oh! La verdad que tenemos un dios aparte. Yo no cantaría victoria. Porque que no tengan a Juliana no significa que el griego no pueda abrir la boca. Habría que encontrar la manera de cerrársela. Pero para siempre. No, pero para siempre. No, pero para siempre. Papá haciéndome un interrogatorio. Ana, ¿por qué querías verme? ¿Qué necesitas de mí? ¿Tanto se me nota que necesito algo? Sí. Seguramente no... No seas la persona más indicada, pero hace un tiempo que estoy teniendo una laguna en lo que respecta a mi familia y... No encuentro a alguien que quiera colaborar conmigo. Pero vos tenés razón, yo no soy la persona más indicada. Hace años que no me hablo con mi hermano. Bueno, pero ¿ves? Yo eso es algo que nunca pude entender. Cómo Nacha pudo haber estado tanto tiempo distancia de su hermana, no... Ah, pero es que es muy retorcida mi hermana. Mirá, ella se enojó conmigo porque decía que yo me borré cuando se enfermó mamá. Que no bancaba nada. Pero lo que pasa es que yo, ¿qué podía hacer si tenía a mis hijos? Tenía que criar a mis otros hijos, ¿viste? No... Me parece que se me está haciendo tarde a mí. Y claro, me van a cerrar los negocios, no. Eh... Raquel, estate atenta, Pato. Hace rato que lo veo que no está bien. Apagado. Gracias por decírmelo. Vos sabés que a mí me parece lo mismo, pero él me niega que le pase algo, ¿no? Gracias, ¿eh? Bueno... Eh... Ana... Mirá... Vos tuviste una vida muy privilegiada. Sabés que a veces los padres no dicen todo, pero es para proteger a los hijos. No mires de costado a tu familia. Ellos te adoran. Escuchame una cosita. Que yo esté retrasando el llamado que te corresponde por derecho no es para apretarte. Es simplemente para darte la posibilidad de negociar, mano a mano, algo que no podríamos hacer delante de un intermediario. ¿Está claro? ¿Qué querés saber? ¿Qué querés saber? A mí me decís de usted, para empezar. ¿Qué querés saber? ¿Nombres? ¿Direcciones? ¿Documentos? ¿Caras visibles? Podría ser. Sería fantástico. Te sería muy útil, créeme. Para que yo pueda decirle lo que sé, va a tener que conseguirme inmunidad penal. Reubicarme como testigo. Conseguirme una nueva identidad. Hacerme una cirugía plástica para cambiarme el rostro. Ah, ¿te querés operar la naricita también? Sí. O un alojamiento en la luna. ¿Cómo la ves? Vas a hacer el llamado. Vamos a hacer esto de la forma más tediosa posible. Yo te puedo asegurar que el que lo va a lamentar, vas a ser vos. Gracias, Fiscal Gutiérrez. Estamos al habla. Sí, sí, yo la tengo al tanto. Lo mismo usted, ¿eh? Ok, llámeme a cualquier hora si tiene novedades. Muchas gracias. Hermano, yo no puedo creer con ya tantos pasos fronterizos. Y lo que debe haber que nosotros no sabemos y que no están controlados, agarrate. Viene muy dura la indagatoria. Ni siquiera abrió la boca este tipo. ¿Y qué quería? Hice una declaración jurada con todos los implicados de buena fe. Ya te joder, Fabio. Lo volvieron a madrugar con Juliana, hermano. A esta altura ya casi podemos confirmar que la sacaron afuera. Encontraron un disco rígido. Hay archivos con gráfica, fotos de Juliana. Le hicieron todos los papeles nuevos. ¡Ay, la puta madre! ¿Sabes qué es lo peor de todo este sistema tan de mierda? Que todas las mejores pruebas que tenemos nosotros no las podemos validar porque las hicimos por izquierda, ¿te das cuenta? Y los jueces truchos que están prendidos en esto se van a agarrar de eso. ¿Qué le decís? ¿Porque la sacamos a Alejandra del psiquiátrico por izquierda? ¿La declaramos muerta? Por todo eso. Por el afano que le hicimos a los recaudadores. Toda la información que sacamos con la oreja. Estamos con las manos atadas, flaco. ¿Me puede decir de qué mierda nos sirve a nosotros el testimonio de Alejandra reconociendo la foto de Astor Monserrat? ¿Eh? Si ella está muerta. Y estando viva era inimputable. Nosotros la sacamos del hoyo. Le reablen la causa por homicidio culposo. Encima, ahora que no está más insana, nos juega en contra, pobrecita. A mí lo que más me ata las manos, Fabio, es sano. ¿Y pudiste sacar algo en limpio? Sí. Dudas, incoherencias y un poquito más de dudas. En esta familia se especializan en mentir. Ey, ey, la mamá de Pato no es de la familia. ¿Cómo no es de la familia? Sí, no. Es la hermana de Nacha, es de la familia. ¿Sabés qué me dijo? Que mi papá y Nacha se habían conocido en Entre Ríos. ¿Y? ¿Cómo y? Que mi papá me dijo que se conocieron en Buenos Aires y yo te conté. Pero es un detalle menor donde se conocieron. Bueno, en otro momento era menor, ahora no. A ver, ¿vos qué me querés decir? ¿Que por ahí Nacha tuvo que ver con la separación de tus viejos? No sé. No, no creo. Como mi papá no es claro y por lo visto tampoco en lo que respecta a Nacha, yo no sé qué pensar, qué sé yo. Quizás no la conoció como él me dijo a mí o como se lo dijeron a Raquel. A mí me parece que estás mezclando todo. ¿Te parece que estoy mezclando? Hace rato que estoy mezclando. Tengo una licuadora, Andra, en la cabeza. Yo no sé qué pensar. Están todos raros. Nadie me dice nada, ¿viste? ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que tengo la voz de Nicolás acá, acá. Que no para de decirme que el peor de todos es mi viejo, ¿viste? No. Todo lo que viene del lado de Nicolás es turbio. Sí, calmame. Entonces... Escuchame una cosa. Che, loquita. Los amigos también son familia, ¿eh? Acá tenés una que te quiere mucho. Mucho, 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 mucho. Cálmate. Gracias, Octavio, por venir. La verdad, la familia Maya va a quedar en mi corazón para siempre. Rosario, yo esto lo hago porque es mi vocación y porque me gusta. Así que vine a sumar. Y que empecemos cuanto antes. Gracias. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va, se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar. ¿Vos tenés contactos en Interpol? Habría que tantear a la oreja. Bueno, es el momento de usarlos. No hay manera de que la mafia se mueva si no le hacen la vista gorda en cada eslabón. Especialmente inmigraciones. Placo, nosotros no pudimos con la policía de Río Manso. ¿Te pensás que vamos a poder con Interpol? ¿Y qué te voy a hacer, Fabio? ¿Te voy a pensar que está todo podrido? No, avísame, porque si te voy a pensar que está todo podrido, yo me voy a la montaña y se acabó todo. Ganas no me faltan. Nosotros tenemos que ubicar gente que nos sirva a nosotros. ¿Entendés? No a las instituciones. Nosotros necesitamos gente como el Oreja, como el Tano, como Norman. Que no sean fieles, que no filtren información. ¿Qué, outsider? No, estamos en la misma, Fabio. No le podemos probar nada a nadie. Sí que podemos probarle. Quizás sea el momento de utilizar esta foto. ¿Eh? ¿Qué querés hacer? ¿Sabés qué me gustaría hacer? Quiero llevar la foto y mostrársela a esta mujer que vos encaraste, la misma que vio a Astor cuando se llevaba a Juliana. No, no vio a Astor llevarse a Juliana. Vio un hombre que se llevaba a Juliana. Ok, ok. Bueno, está bien. Quizás sea el momento para despejarnos la duda. ¿Qué te parece? No. 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 No.